Pues nada gente espero que estén bien, en esta ocasión estamos en otro video del charlanga drangente Y bueno amigos todos míos, ayer apenas les estaba mostrando cual sería una de las dos nuevas armas Que iban a estar llegando al Cosmovilito en la temporada 13 Y es que si, según el canal de Youtube de Cosmovil iban a llegar dos armas nuevas Nuevamente para esta futura temporada Una de ellas fue la que el día de ayer les mostré un rifle de asalto perteneciente al Black Ops 4 Llamado Peacekeeper o en español pacificador Sin embargo esta arma tenía una peculiaridad y es que cuando sale en Black Ops 4 se trata de un rifle de asalto Sin embargo esta arma también aparece en Black Ops 2 y ahí es un subusil Así que no teníamos muy claro que variante íbamos a estar recibiendo en el charlangas drangente Yo aposté a que íbamos a recibir un rifle de asalto Ya que la imagen que postearon los del Cosmovilito Pues se parecía más al rifle de asalto de Black Ops 4 que al subusil del Black Ops 2 Y bueno el día de ayer ya aclararon todas las dudas o al menos eso pienso yo Y creo que está confirmado que es un rifle de asalto Y es que a pesar de que en el canal de Youtube de Cosmovil habían dicho que este fin de semana que pasó Íbamos a saber cuáles iban a ser las dos nuevas armas Pues ayer cuando subí el video ya eran casi las 6 de la tarde y era bien noche Entonces dije no pues estos wey ya nada más publicaron una arma Se olvidaron de la segunda Pero mocos, madres, oh sorpresa De repente en el Twitter oficial de Cosmovil Recibimos esta imagen que estarán viendo justo ahora En la cual podemos ver la segunda arma que va a estar llegando en la temporada 13 Se trata nada más y nada menos de una MP7 Según los comentarios Hay en los comentarios otras personas que piensan que es otra arma Pero la mayoría casi como un 85% de los weyes Dice que es la MP7 Y bueno antes de pasar a hablar acerca de esta arma Debo de contarles que referente a ella ocurrió algo bastante curioso Y es que quizás ustedes no lo saben Pero hay una cuenta pues de las conocidas en Twitter Que se dedican a filtrar cosas que están dentro de los archivos del juego de COD Y son unos vatos llamados Data Miners Hall Estos weyes cada que se estrena una nueva temporada Van sacando publicaciones de las cosas nuevas que van a meter al COD movilito y todo el rollo Así que es una cuenta confiable entre comillas Porque hay unas cosas que han publicado que si no mamen Pero dentro de muy amplios aspectos es una cuenta confiable Entonces hace un par de días andaba circulando esta imagen que estarán viendo justo ahora En la cual podemos ver precisamente la MP7 dentro de COD movil Y vemos que hay unas letras ahí pegadas que dice Data Miners Hall Sin embargo luego estos weyes hicieron un tweet publicando Que básicamente esa imagen no era creada por ellos Que esa imagen era falsa Que ellos no habían publicado nada respecto a la MP7 Y que seguramente una persona simplemente photoshopeo la imagen Le puso las letras de Data Miners Hall ¿Para qué? Pues porque obviamente si tiene esas letras de Data Miners Hall Le da credibilidad Y así las personas íbamos a pensar que esa filtración Era 100% real Y muy probable que estuviera dentro del juego Sin embargo como les digo Esos weyes se encargaron de desmentir Dijeron que ellos no hicieron esa imagen Que alguien más la hizo Y lo curioso es que al final El wey que hizo esa imagen Pues si se pegó una tremenda cacota Porque resulta que esta arma Si va a estar dentro del juego Esto es algo curioso Y es lo mismo que pasó por ejemplo Con el mapa de Alcatraz Donde muchos decían No pues el mapa de Alcatraz va a estar llegando Pero no tenían prueba alguna De que de verdad fuera a llegar Al final Alcatraz si llegó Pero no porque esos weyes lo hayan dicho Si no porque era muy probable Que en algún momento de la historia de Cosmovil Este mapa llegara Y pasa lo mismo con algunas rachas de puntos Por ejemplo yo puedo decir Que en un futuro va a salir la racha de los perritos Aunque no tengo ni una prueba de eso Pero al final si me aviento una tremenda cacota Igual y puede ser que en la temporada 20 Salga la racha de los perritos Y yo salga en la temporada 20 diciendo Ya ven mijitos se los sigue carnal Aquí su papá tuvo la razón Bueno en realidad fue simplemente suerte Pero en fin a lo que quiero llegar Con ese ejemplo de la MP7 Es que en muchas ocasiones Circulan imágenes falsas de filtraciones Las cuales en alguno que otro caso Como por ejemplo este Pueden cumplirse de Puritititititititititita cacota Pero en fin pasando a hablar acerca de la MP7 Este básicamente es un subusil El cual ha estado presente en el Model Warfare 3 En el Black Ops 2 En el Black Ops 3 En el Model Warfare 2019 2019 y en el warzone es básicamente un subusil con un retroceso muy bajo una potencia moderada un alcance más que decente en combates a mediana distancia y una alta velocidad de disparo con un cargador de 40 balitas lo cual lanza un arma perfecta para combates cuerpo a cuerpo y confiable también en combates a larga o mediana distancia aquí de fondo estarán viendo un par de gameplays de alguno de esos juegos de consola en el cual está esta arma para que más o menos la vean cómo se comporta y bueno lo más probable es que la pacificadora la peacekeeper ese rifle de asalto sea el arma que estemos viendo en el pase de batalla ya saben que en todos los pases de batalla desde hace un tiempo agregan una nueva arma y seguramente la que esté en el pase de batalla sea esa arma porque porque en la temporada en la que estamos ahorita el arma que nos encontramos en el pase de batalla fue un subusil así que tal vez para variarle un poco y que eso no se vea repetitivo ahora metan el rifle de asalto en el pase de batalla y después el subusil salga unas cuantas semanas más adelante en algún otro evento ya saben que no pueden sacar las dos armas de un jalón porque si no se quedan sin contenido durante todo un mes así que una de esas dos armas va a estar en el pase de batalla y va a estar disponible desde el primer día para los güeyes que suban rápido de nivel y la otra arma seguramente esté siendo agregada a finales de diciembre o a principios de enero donde todavía estaremos en la temporada 13 pero ya más o menos a la mitad lo que sí me da mucha intriga es saber cómo va a llegar esta arma en el aspecto de compras ya que hasta hace poco pues todas las armas que metían llegaban en arma legendaria en alguna ruleta sin embargo ya saben que ahora incluyeron una nueva sección de armas llamadas armas míticas las cuales son ruletas que cuestan un chingo neral de dinero y aparte es muy poco probable que te salga el premio perrón al primer giro ahora bien cuando promocionaban la fennec mítica la promocionaban más o menos con este estilo de imagen muy parecido al estilo de imagen que están ocupando para promocionar esta mp7 y la pacificadora seguramente una de esas dos llegue con variante de arma mítica estaremos atentos a ver cuál de ellas es la que llega de esa manera ahora bien amiguitos míos pasando otro tema se supone que el día de hoy lunes los de codmovil iban a publicar una actualización en su pesada de comunidad de reddit sin embargo hasta el momento en el que estoy grabando este vídeo aún no lo hacen seguramente lo hagan en un par de horas más y bueno ahorita toda la comunidad está bastante impaciente porque se supone que en esa actualización vamos a recibir noticias de la beta de la temporada 13 pero tan sólo hace falta esperar cuando publiquen algo yo estaré haciendo otro vídeo con información que publiquen para que se estén enterados otra cosa amiguitos míos es que nuevamente van a meter cajas para elegir una recompensa de alguna aptitud que no tengamos para el que no sepa de qué es esto bueno hace poquito hicieron lo mismo en la cual los nuevos jugadores o los jugadores que tienen mucho tiempo sin meterse al juego recibían básicamente una caja gratuita de éstas en la cual podían seleccionar un objeto que ellos por ser nuevos no tuvieran en la anterior vez las personas podían elegir entre armas armas nuevas que no tuvieran está por ejemplo la car 98 o la eco y otro tipo de armas que solamente han salido en pases de batalla y pues tal parece que los secos van a hacer exactamente lo mismo pero ahora las personas nuevas van a poder elegir una de las aptitudes tanto para val royal como para multijugador algunos dicen que estas cajas van a costar dinerito lo cual no creo sería una mamada que esto cueste dinero real o sea sería una patadota en los pinches testículos así que ojalá no cueste dinero y sean cosas que los nuevos usuarios puedan obtener de forma gratuita o en dado caso por un par de créditos de los mismos que te regala el juego y nada más para finalizar amiguitos míos ayer también se filtraron unos lotes que son los que estarán viendo justo ahora en su pantalla la verdad es que un lote si me gustó en particular pero no les voy a decir cuál y estos lotes no se sabe si van a salir en lo que resta de la temporada 12 o si los van a estar incluyendo hasta la temporada 13 pero teniendo en cuenta que básicamente falta una semana para el estreno de la temporada 13 seguramente estos lotes los metan hasta el estreno de esa temporada o puede ser que metan uno en la temporada 12 y los otros tres en la temporada 13 pero bueno amiguitos míos básicamente eso es todo déjame acá abajo en los comentarios ustedes qué opinan acerca de la mp7 la han probado no en la vida real por favor abrazos no balazos pero la han probado en alguno de los codes de consola cuéntenme qué tal les parece esa arma aquí en los comentarios sin más que decir recordarles que hoy como todos los días estaré en directo en trovitolandia ya saben que ustedes me ayudan demasiado si se pasan a mi directo aunque lo dejen abierto o sea ustedes se van a comer se van a bañar van a pasear a su perrito al pirulais pero si dejan el directo abierto yo podré salir de la pobreza y le podré comprar una casita a mi mami así que no olviden visitarme el enlace siempre se los dejo en el comentario fijado sin más que decir no olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro los puedan comprar y en fin yo me paso a retirar como frutas y verduras y tomen mucha mucha agua adiós y